Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Permítanme compartirles lo siguiente. Desde hace muchos años, el Proyecto Pío Inducción México ha estado insistiendo en la necesidad de terapias en casa para nuestros pacientes. Hoy, más que nunca, cuando la máxima gubernamental es quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ese sería un recurso maravilloso a favor de nuestros enfermos. Aún no lo tenemos y estamos esperando que vía una negociación inmediata con las instituciones de salud y con el legislativo podamos poner esto a disposición de nuestros enfermos. Es algo imperativo porque nuestros enfermos no pueden correr el riesgo de contaminarse en los hospitales públicos que van a atender a tanta gente por coronavirus. Nosotros creemos que esta es una solución que en este momento es ideal. Debería de haber estado autorizada hace mucho tiempo, pero por razones las que ustedes quieran, no se ha logrado. Esta es una condición que va a permitir seguramente que la sensibilidad prive a favor de los nuestros. Hoy puedo comentarles que en muchas partes del mundo la infusión en casa es muy segura, es absolutamente transparente, confiable. En Argentina, por ejemplo, ha tenido resultados extraordinarios con ahorros en desplazamientos, ahorros en camas de hospital, ahorros en personal médico, ahorros en muchos sentidos. Creo que esta es la oportunidad que pintan específicamente para que esto pueda darse. De no ser así, nuestros enfermos, uno, quedarán sin tratamiento de manera temporal, no sabemos por cuánto tiempo. Dos, si es posible hacerlo, nuestros enfermos tendrán el seguimiento que requieren para que su salud no se vea afectada. Vamos a enviar un documento a las instituciones de salud solicitando nuevamente esto y agregaremos una petición que será la misma para que los legisladores entiendan cómo pueden, junto con las instituciones y nosotros, empujar para que esto sea una realidad a la brevedad más inmediata. Les estaremos informando con toda precisión. Muchas gracias.